Continuamos con más información en Oriente Noticias y muchas son las quejas de la comunidad aledaña al sector de las obras del intercambiador del mesón de los Búcaros, quienes manifiestan que la obra fuera de ser una solución de movilidad se ha convertido en un verdadero problema. Recuerde que en Oriente Noticias usted denuncia. Víctor Julio Rodríguez, residente del sector del mesón de los Búcaros, nos envía la siguiente denuncia. Yo quiero denunciar dos cositas. Una, hace cuatro meses tumbaron los árboles de nueva, un día cualquiera apareció con los árboles en el piso, pero en esos cuatro días, en esos cuatro meses no han hecho absolutamente nada en ese sector. Entonces, ¿para qué los tumbaron si no iban a trabar, si no tenían una programación para desarrollar en ese sector? ¿Qué está pasando? No, no es cierto, se está terminando. Ya el muro está casi concluido en la escuela, la normal, y continúan las obras con su cronograma aprobado por la entidad. Oriente Noticias realizó un recorrido por el lugar y pudo confirmar que actualmente se están realizando trabajos para hacer entrega de parte de este elefante blanco que estuvo estancado por años por el pleito con el colegio La Normal Superior. El contratista ya tiene en fabricación el puente peatonal. Pues como se ha dicho, la idea es que a mediados de noviembre estemos terminando lo que son ejes viales, puente y camino peatonal sobre la Glorieta. A la fecha se han invertido cerca de 72 mil millones de pesos en el proyecto de infraestructura vial. Parte de dichos recursos provienen de los ciudadanos quienes pagaron la valorización y quienes esperan que Consorcio Bucaramanga, quien es el encargado de esta obra desde el 2014, que tiene ya un 89% de avance, entregue en noviembre esta obra por fin y no sea dilatada más, para que habitantes como don Víctor Julio puedan recuperar la tranquilidad que solían tener en este sector.